Hola de nuevo soy Hiperblossom23. Bueno solo hago este video para decirles que me he quedado sin muchas mas ideas para hacer videos. Así que me gustaría que me dieran ideas sobre de que podrían ser desde ahora. Incluyo al locuendo en esto, ya que me gustaría ser una buena loquendera, cosa que de momento no soy GGXD. Aunque una pregunta que tengo es que si hay chicas que sean loquenderas en Youtube, bueno, espero que si. No quiero ser la única Jaja XD. Bueno, eso es todo de momento, espero que la gente de Youtube me ayude GG. Ok, chao.